Que problema, cuéntame, que problema ha habido Cuéntame No, no, los japoneses quejándose Uno de los dramas A mi los dramas japoneses son Es que en España son cosas que no pasarían nunca Cuéntanos el salseo, Dirge Pues mira, el salseo fue De que una chavala Bienvenidos a la calle ¿Cómo estáis? Yo estoy bien y hoy estamos con La Dirge Y hoy vamos a hablar del maravilloso mundo del cosplay En Japón Y para eso tenemos una cosplayer Que por cierto, ¿de qué vas vestida hoy? Hoy voy de Ganyu del Genshin Impact Que espero que sepáis quién es porque yo no juego a ese juego Hoy vamos a hablar de los chismes del mundo del cosplay ¿Cómo es de diferente en España y en Japón? ¿Le piden cosas picantes por ir en cosplay? ¿Qué polémicas del cosplay hay en Japón? Todo eso y mucho más en el vídeo de hoy Vamos a empezar Primero de todo, para quien no lo sepa El concepto de cosplay en sí es básicamente Disfrazarte de algo, ¿no? De anime o de videojuegos, lo que sea Eso en el extranjero Aquí cosplay es tomar prestado La apariencia de un personaje ¿Qué quiere decir tomar prestado? ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir? ¿Tiene que ser igual o cómo es? No tanto que sea igual Pero si es un poco como que Aquí el tema... Sabes que en Japón es todo un poco como por comunidades, ¿no? En plan, cuando alguien hace algo mal Se juzga no solamente por yo que sea, por ejemplo, el trabajador Sino que se juzga la empresa entera Entonces lo mismo pasa ya no solamente con la comunidad cosplayer Sino con el tema de los fandoms en sí Entonces, claro, cuando tú estás haciendo cosplay de algo Pues como que está mejor considerado Si como que le tienes ese respeto al autor ¿No? Como que le haces justicia al personaje Si... O por ejemplo, el tema de trigger warnings Yo qué sé, pues en el extranjero ponemos Trigger warning, sangre falsa Porque puede causar ansiedad a la gente Trigger warning, luces epilépticas Pues aquí el trigger warning es Trigger warning, llevo piercings vestido de cosplay Trigger warning, estoy haciendo el tonto Y cuando voy de un personaje serio O sea, por ejemplo, tú tienes tatuajes Eso sería... Eso está mal Trigger warning Muy mal, ¿eh? Muy mal No creo que especialmente porque yo soy extranjera No creo que me digan nada Pero sí que trigger warning Pero por ejemplo, si mi físico es diferente Digamos, yo qué sé Me quiero disfrazar de Luffy Pero mi piel es más oscura Y soy muy gordita ¿Eso es trigger warning? ¿Les tengo que avisar o qué piensas? ¿Eso da igual? ¿No importa el físico que sea diferente o...? Yo sí he tenido ya comentarios de ese estilo En plan, me han llamado gorda Y cosas de ese tema Pero también he tenido mucha gente Que me ha defendido Por ejemplo, el tema de tener La piel más oscura y tal Yo no puedo hablar Porque no son mis experiencias Entonces no puedo decirte realmente bien El cómo está la cosa aquí en Japón Lo que sí que es eso, ¿no? De que incluso, por ejemplo Si te pones a hacer el tonto De un personaje serio Eso es un trigger warning Pues entonces, debe ser terrible Cuando entran en TikTok de Estados Unidos O algo así Porque o España incluso Porque mucha gente Hace el tonto vestido de personaje ¿No? O sea, yo cuando he ido a las convenciones A under man y tal Hay gente que No sé Nos lo tomamos con mucho humor Hacemos tonterías de sketches Sin intentar ofender a nadie Claro está Porque tú estás de broma Y eso a lo mejor aquí Les puede ofender, ¿no? Sí, sí, sí O sea, lo dicho Es un trigger warning Porque es que Estás vistiéndote de este personaje Y claro El cosplay es costume and play Entonces es como Pero no estás compiando la parte del play Es que lo estoy pasando bien Déjame en paz No, no sé O sea, tienes que respetar Cómo es el personaje De la realidad Sí A ver, también depende De en qué círculos te muevas Los eventos a los que vayas y tal Pero Aunque ahora diría que se está relajando Un poco más Después del tema del coronavirus ¿No? Que con TikTok y todo el rollo este Como que ha explotado Un poco más la cosa del cosplay Diría que está un poco más relajada Pero comparado con el extranjero Sí que diría que van un poco más En tema serio Claro, es que yo creo que Una gran diferencia Entre España y Japón Es que creo que aquí Hay muchas normas de cosplay Por ejemplo Una vez fui En Japón Hay sitios que tú puedes Hacerte fotos de cosplay Y tú pagas Y te haces fotos allí Porque en Japón No se hace normalmente Luego hablamos de hablar De lo de la calle Por supuesto complejo Pero tú puedes pagar Para ir como no es tú Y hacerte fotos Y hay muchas reglas En plan Puedes hacerte fotos Pero no puedes grabar TikToks Por ejemplo Depende del evento Pero sí, sí los hay En donde yo fui Te daban una chapita Si querías que la gente te hablara Porque hay gente Que no quiere que le hables Uy, pues ese evento Se que ya no sé cuál es Por ejemplo Digo en los estudios En los estudios Hay gente No en todos Pero en este había una chapa Y te la podías poner en plan ¿Me puedes hablar o no me puedes hablar? Entonces depende del sitio Y reglas especiales y todo Sí, sí Cada estudio tiene sus normas Cada evento tiene sus normas Y incluso cuando pides Para el tema de hacer fotos En la calle o en un parque Necesitas pedir un permiso Dependiendo de Pues si es un sitio público O uno privado Vas al ayuntamiento O tienes que mandar un mail A la página o lo que sea Y también cada sitio Pues tiene sus normas De lo que puedes Y no puedes hacerlo Entonces, ¿cómo es esto De que hacer cosplay En la calle En la playa? La verdad tampoco La verdad tampoco ¿Cómo es esto de que En sitios públicos No puedes hacer cosplay? O sea, ¿nos puedes explicar un poco de esto? A ver, por poder tú puedes Ilegal no es A ver, esto es como cuando tu madre Te dice Tú verás Sí, es el tú verás Literalmente es el tú verás Mamá, puede irme con la Marta A la playa Tú verás O sea, lo que sí que es ilegal Como tal Es hacerte los photoshoots Con la cámara Tocha Ilegal como tal No es Pero está muy Muy, muy mal visto Y sí es cierto Que aunque no es ilegal Te puede parar la policía Por ello Te puede parar la policía Y te dices ¿Despermiso? Ahora te pregunta No, no Es que te puede parar la policía Porque ten en cuenta De que en Japón Ya ha habido un par de ataques terroristas Con gente disfrazada Es verdad Como lo del Joker Todo eso, ¿no? El Joker Entonces, claro Ir de cosplay Ya es una forma muy sencilla De, pues un poco De ocultar tu identidad De ocultar Que llevas un arma de verdad O un arma de mentira Entonces la policía Te puede parar No estás haciendo nada malo Pero es un momento Muy incómodo ¿Te han entendido que antes Cuando ibas a Harajuku Por ejemplo En los parques Veas a cosplay Espera, ya no, ¿no? Se hacían yo-yoki Creo que eran los domingos O los viernes Pero se dejó de hacer Porque los turistas Un poquito también Lo que ha pasado Con la gente de Harajuku En general, ¿no? Que se han cansado De ser el mono de feria De los turistas Y ahora, pues están Los eventos En los que pagas Por hacer cosplay en la calle Voy a ponerte más cuadrada Muevo la cámara Para que veáis bien Lo guapa que es Si tú Haces cosplay en la calle Y pones la foto en Twitter La gente De Japón Se enfada, ¿no? Está muy mal visto Por también Lo que te he comentado antes De que en Japón Tú estás tomando Prestada La imagen de un personaje Que tiene, pues Su fandom Tiene Tiene su cosa detrás Y entonces es como Te estás arriesgando A dejar mal al fandom Te estás arriesgando A dejar mal A todos los cosplayers Haciendo cosplay por la calle Te estás arriesgando A dejar mal Al autor del manga O el del videojuego O quien sea Pero técnicamente Es como una cosa Que solamente está referida A gente de Japón Porque también está el tema Del copyright De los mangakas y tal Pero como que se termina Por extrapolar un poco Ya cosplay en general Es que yo conozco A un chico Que hizo cosplay en un sitio Vestido de personaje Y tenía permiso Y la gente Sin preguntar Vio su cosplay En Twitter Y como él tenía puesto Donde trabajaba Llamaron a su trabajo En el cruce de Shibuya Recuerdo haber leído la historia De eso De que se quejaron Porque esa es otra Que los japoneses También se quejan mucho Entonces si un japonés Se queja Pues Ya ahí ya es cuando Has acabado completamente Porque le van a hacer caso A los japoneses Y no a ti Imagínate que haces un cosplay Y tienes permiso Llamado a tu trabajo Es una norma Japón está lleno de normas Y las tienes que cumplir Las normas de la sociedad Pues es lo que hay Si te vienes aquí a vivir Si te vienes de turismo Lo que sea Es que es lo que hay Puede gustar o no gustar Pero si estás en Japón Tienes que cumplir La norma de Japón Es lo que hay Básicamente cuando en Roma Hacer lo de los romanos Tengo aquí una pregunta Que me han dicho aquí Te han pedido fotos picantes O te han pedido Que hagas cosas picantes En los eventos Cuando has ido ¿Cómo está la gente? ¿Es un poco tóxico? ¿Está bien? ¿Es normal? ¿Cómo es ser mujer aquí? A ver es que depende Del evento al que vayas Por ejemplo Yo el evento al que más ido Son los acostas de Ikebukuro Que es un acostas Eso que es Se llama así Fuiste tú en Osaka también Creo Sí, sí Y lo pregunto para ellos Ah, vale, vale Yo ya sé lo que es Acosta es Pues lo que he comentado antes Es pagar un evento Para hacer cosplay por la calle Si vais a mi canal Tengo vídeos así Bueno, tienes tu vestuario Tienes tu cosa de las maletas Eso, ¿no? El Acosta sí que es un poco Más a rajatabla Con el tema de Si llevas falda Tienes que llevar un pantalón Corto debajo Se aseguran de que Estés llevando un sujetador Que te cubra bien Si llevas escote Te piden que te lo cubras también Que me ha pasado a mí Y eso que a veces No llevaba ni tanto escote Pero claro Como tengo más de takuna japonesa Tiene teta Es que tú siempre tienes Anécdotas de teta Yo no sé cómo lo haces Pues siempre tienes Anécdotas de teta Te lo pasas teta Me lo paso tetísima La verdad Entonces te piden Que te tapes el escote Pero hay muchos personajes De escote aquí Aquí, muchísimos, sí O sea, ahora mismo Que está la de Kimetsu no Yaiba Que es tan popular La chica de pelos raros Tú has hecho ese cosplay Y no lo puedes hacer A ver Es como Las cosas legales Bueno, legales Es inegal hacer cosplay Kimetsu no Yaiba A ver Para empezar Si son las tetas falsas De mentira Da igual Ah, porque Venden como un collar De tetas, chicos Si las tetacas estas Y son de silicona De mentira Da igual que no te las cubras Pero qué estúpido O sea ¿Tú tetas real? No Teta de mentira Ah, bueno Eso no pasa nada Y luego al final Te lo piden como dentro Pero una vez tú sales fuera Es como que te dicen En plan de Por ejemplo Yo una vez llevaba una bufanda No me dijeron Cúbrete con la bufanda Y cuando te sacan fotos Te lo quitas Pero tú realmente Una vez estás fuera No te para nadie Pam, pam Es al salir del vestuario O sea, pues contenido De más de 18 años Porque ya ha habido problemas Ya con el agua En la costa Que contaremos luego Ay, qué problema Cuéntame Qué problema ha habido Cuéntame No, no Los japoneses quejándose ¿Por? Porque hay cosplayers La gente se ha quejado De que había cosplay A la calle O sea, no técnicamente De que haya cosplay Sino por ejemplo De uno de los dramas A mí los dramas japoneses Son Es que lo cuento Es que en España Son cosas que no pasarían nunca ¿No? Cuéntanos el salseo Dirge Pues mira El salseo fue De que una chavala Que iba de cosplay ¿No? Le pidió a una chavala Que no estaba en el evento A la canada normal La que está por ahí paseando Le dijo Oye, te puedes apartar Que me quiero sacar una foto aquí Pues eso a la chavala Le molestó muchísimo Y se fue a quejarse Al staff Entonces una persona Le preguntó Alguien que estaba caminando Que se moviera Y eso se fue A lo mejor que estaba parada Con el móvil o algo En plan Ya tanto detalle No sé En la costa Tiene las zonas designadas Donde te puedes sacar fotos Y también hay zonas donde no Si te dan un mapa Yo cuando fui Te dan un mapa De aquí puedes Aquí no puedes Entonces claro Pues estaría la chavala En la zona principal Donde se sacan fotos Los cosplayers Y la cosplayer Le pide a lo que Te puedes poner Con el móvil en otro lado O no sé Lo que estaría haciendo La chavala Claro, porque ella ha apagado Es que es difícil Esto de hacer Ni siquiera los eventos Se van a poner De parte de los cosplayers En plan Tú has apagado tu entrada Pero debido a eso Ahora mismo en la costa Hay unas vallas Con sus caminitos Que te indican Pues donde pasan los cosplayers Y donde pasan los no cosplayers Y parece un poquito Como que estás en un zoo De exposición Sí, es un poco molesto Eso ya Y pues otro drama También que hubo en la costa Bueno, drama Lo he dicho Drama entre muchas comillas Porque es que son cosas Que en España O en el extranjero No pasarían Es que son unos quejigas Los japoneses La Karen del cosplay La mi chico Mi chico La Karen del cosplay Es como una señora Que se queja Por mi chico Se queja a mi chico Se queja muchísimo De los cosplayers No todos los japoneses Es la que se queja ¿Sabes? Mi chico Todos los japoneses No, es la persona Que es como Karen Que se queja Por mi chico Pero es que hay muchísimos Es que el problema Es que hay muchísimos En Japón Entonces también recuerdo Otra ocasión Que también hubo en la costa Que pues era como un grupo De que eran Como algunos cosplayers Del Tokyo Revengers Y pues les habían venido Otras chavalas Como para fangirlear Sí, para decir Ah, qué guapo Sí, sí Y estaban pues ahí Como un grupito ¿No? Pues charlando Normal Estás en un sitio público Y además El mundo del cosplay Tú vas a un evento Para hacer amigos ¿No? Yo supongo Sí, sí, sí Pero es que la queja vino De que por lo visto Las chavalas decían Que estaban bloqueando El camino Que ella quería pasar por ahí Que tenían que quitarse Imagínate Estás con tus amigos Hablando en plan Qué guapo No sé qué Y sube Sal de ahí O llamaré a la policía Pues básicamente sí Se quejó por Twitter Y el hilo tomó Un montón de repercusiones Pues se junta un grupo Y con el corona Y claro Y están molestando Porque están hablando Muy alto Es como que es un sitio público Y encima Esta gente ha pagado Una entrada O sea que ni siquiera Pagando Te evita las quejas Para nada Qué triste ¿No? Es que aquí tengo un problema Bueno tengo un problema No, no Hay un problema De que en Japón La gente mira mucho Lo que hace chicos O sea no sabéis Lo mucho que miran Todo lo que hace Para eso lo hace bien Y como haces algo mal No te dicen nada Pero te están mirando Y lo ponen en Twitter ¿No? Sobre todo con el mundo Del cosplay Como estaba diciendo ya Pero como tienes una imagen Que proteger Si a lo mejor Ella va a bestiar de este personaje Y a alguien le gusta a este personaje Y ella hace algo que no les gusta Es como Me voy a dejar en Twitter Y hace la foto ahí de estrangis Y la sube Y te la haría parda Bueno porque hace algo Que no les gusta Es otra cosa A mí también que me da la sensación Es la envidia En plan Yo no tendría problema De salir a salir por la calle Porque en España Yo me hacía mis picnic En los parques Con mis amigos Salíamos a dar una vuelta Porque nos apetecía de cosplay Para sacar fotos Pero como aquí hay mucha gente A la que le da vergüenza Es el como yo no puedo Pues tú tampoco Eso pasa mucho en Japón El de si yo no lo hago Yo tampoco Sí, sí Básicamente yo creo que Eso es una cosa Que pasa mucho Con el tema de los cosplayers Sí, no sé cómo será en España Eso Yo creo que en España En ese tema Estamos más relajados No sé ¿Qué pensáis vosotros? Es que yo Claro he hecho mucho cosplay En España y en Japón Y yo tengo la sensación De que en España Es mucho más libre ¿No? Aquí sí que es cierto Que tenemos mucha variedad De cosplays Un poco en Japón Con las páginas web también En España Perdón Con las páginas web también Pero toda esa sensación Que hay muchos cosplays Hay muchos eventos y tal Pero luego hay muchas reglas Que hacen que sea Un poco menos divertido Sí, la verdad A ver, yo en Japón Lo que sí que agradezco Es la variedad De cosplay que hay Porque en España Yo estuve en España Hasta marzo del año pasado Y esto va a ser muy irónico ¿No? Porque sé que voy a la del Genshin Pero si agradezco mucho a Japón Es por ejemplo De yo aquí vengo de Rothen Maiden Y aquí la gente me reconoce Yendo de Rothen Maiden Yo llevo Rothen Maiden Ahora mismo a España Y me reconocen tres gatos Y no veo más gente En plan Para que sea una conmigo A Rothen Maiden Aparte de pues Los tres personas Que tengo ya en mis followers Entonces yo por ejemplo En España sopeano Muchísimo Genshin Muchísimo Genshin Y aquí hay de todo Hay de cosas antiguas De cosas nuevas De cosas que no Siempre vas a encontrar a alguien Que le guste esa cosa Que tú crees que nadie conoce Y es muy específico Y es muy fan Y realmente Cuando haces cosplay aquí Es muy divertido chicos Lo que es muy divertido chicos Es el fandom Yo he hecho mucho cosplay De princesas Por ejemplo Cuando hice de Blancanieves Y te venía la típica chica Con todo su lladero de Blancanieves De guay es igual Cómo mola Me quedas una foto contigo Y súper contenta Y feliz Y eso es muy chulo realmente Y puedes conocer gente aquí así A ver pero yo diría que Eso sí que es igual en España Sí 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 Eso sí que es Aparte sí que es guay O sea que no os penséis Que todos los cosplayers Son unos rancios en Japón Porque no es verdad No estamos diciendo eso Solo estamos hablando De la persona que se queja Por eso he dicho antes No son todos los japoneses Que es la Karen No es la chica que se queja No todos Pero sí que es cierto Que yo noto que aquí se quejan más También es cierto Porque la comunidad cosplayera Es más grande Entonces también Uno de los motivos Por los que no se puede hacer cosplay En la calle O tú ir vestida a los eventos Es eso Es el no molestes Pero también es porque es tu idea Que en Twitter se queja todo el mundo En Twitter se queja todo el mundo Pero es eso La principal cosa es el no molestar Como todo en la sociedad japonesa Es no molestes Entonces aquí por ejemplo Los trenes que se llenan muchísimo Por las mañanas Si tú vas por la mañana Al evento con tu cosplay Y tu peluca que suelta todos los pelos Que te enredas con todo el mundo Si el traje es largo O abulta O la de estas veces como hay Pues se molestan Y pues aquí en Japón Pues es la cosa así No molestar No molestar Y también una cosa que veo aquí La gente se compra mucho los cosplay No es como En España la gente Se los compra los hace Yo me los hacía en España Yo diría que antes no los hacía Porque yo también peco de eso Yo antes en España Me lo hacía todo Porque también yo me iba al mercadillo Me compraba mis telas De un metro y un euro Y a mí mi cosplay Pues me salía barato Yo también hacía eso Pero ahora con todo el tema De la explosión de popularidad Que ha habido en el cosplay De que ahora mismo Te encuentras cosplays De bastante buena calidad No voy a decir baratos Asequible Asequible en comparación De lo que me hubiera costado Hacérmelo a mí Y las horas que me hubiera costado Hacérmelo a mí Y los materiales y tal También también Es que ahora tú y yo Trabajábamos Y antes no trabajábamos A lo mejor cuando eras estudiante Bueno, te has tanto dinero Ahora Ya, eso es otro tema también Pero es cierto que pues antes No tanto Incluso las tallas O los cosplays Que podías encontrar online La cosa estaba muchísimo Más limitada que ahora Chicos Que estoy aquí toda torcida Me siento de lado Que año me he hecho Que quiero estar bonita Estás bonita Siempre estás bonita Siempre estás bonita ¿Cómo le quiero? Bueno, pues chicos Me siento así de lado, ¿vale? No salgo tan bonita Perdóname por no ser bonita ¿Qué estábamos hablando? ¿Sabes qué pasa? No ríes de mí Estaba de rodillas Porque soy muy alta Entonces no puedo estar de pie Pero tampoco me puedo sentar Porque sabéis Tapo mucho la pantalla Pero ya me he cansado La vida es dura Algún día te cansarás, amor Esto es así A lo mejor no mañana ha pasado Pero Algún día El lunes Entonces En el mundo del cosplay Como hay otras reglas ¿Qué haces en cosplay? Depende un poco Del tipo de cosplayer que seas Porque está como El cosplayer Pues el que se dedica Principalmente a hacer tiktoks Y se lleva su aro de luz Y se pasa todo el evento Haciendo pues tiktoks Porque es su única oportunidad De tener tiktoks Pues fuera de su casa Yo por ejemplo Ahora me estoy dedicando Más hacer sesiones de fotos Porque para pagar 2.500 por un evento Y estar paseando por la calle Y pagar 2.500 Y irme a un estudio O a un parque precioso Por ejemplo Yo me he llegado a ir a Chichibo El otro día estuve En Sarushima también para fotos Entonces digo Es que para pagar Para el evento este A no ser de que me apetezca Muchísimo socializar Hacer amigos Conocer gente Si vas a vivir aquí Y eres cosplayers Tienes que ir a alguna costa Para conocer a la gente Conocer a la comunidad Que además también Hay bastantes extranjeros Que yo creo que es el evento Por excelencia de cosplay Ahora mismo aquí en Japón Si pones en google La costa y sale Hay muchos sitios En Osaka En Tokio En muchos sitios Yo por ejemplo Me estoy dedicando Más a hacer sesiones de fotos Luego está Pues la gente Que se dedica A hacer sesiones de fotos Pero luego va a vender Los libros Es un poco Pillar tu sitio De ver que es lo que más te gusta Que lo que más me gusta Pues yo aquí no lo puedo hacer Porque a mí lo que me gustaba Era eso Irme con mis amigos De pachangueo Y hacer mis picnics Y hacer el tonto Hacer el tonto es muy divertido Yo cuando me disfrazaba En grupos Haciendo el tonto Me lo pasaba súper bien Pero supongo que la gente Le daría cringe eso Aunque yo como hago personajes En plan Ranma De Ranma Puede ser tanto como quiera Porque es un personaje Que es de tonto O no sé De princesa también Supongo más permisible Porque también hace un poco El tonto Bueno permisible ya De cabeza Pero porque somos extranjeras También Entonces hay que tener en cuenta De que con nosotros No se aplica lo mismo Que se aplica con los japoneses Ahora yo creo que Mi hack es Usa un personaje Que haga el tonto Y ya está Fin Y punto Nadie se quejará Relativo ¿Cómo puedo hacer Que nadie se queje de mí en Japón? A ver Te voy a contar la historia De lo que pasó por ejemplo Yo que sé Con los Tokyo Revengers Otro Tokyo Revengers ¿Otro? Otro Porque al final la cosa No es con Tokyo Revengers Sino con cosas que han hecho Pues cosplayers Que van de los Tokyo Revengers Pero claro Como el fandom es tan grande No es una cosa más Nicho otaku Sino que es una cosa Que gusta como más A todo el mundo Claro Porque es que hay En Japón Hay series de anime Que es que ve hasta tu prima ¿Sale? O sea Por ejemplo Yo el Tokyo Revengers Lo debatía cada semana Con mis compañeras del trabajo Claro Y luego hay cosas Que pues ya son más Nicho No sé si te ves No Blue Lock También que es muy Yo que sé Blue Lock Es un showman Estas cosas que ve todo el mundo Pero luego Yo que sé El otro día me vi Koukyuu no Karasu Pues quien coño conoce Koukyuu no Karasu Pues aquí Los cuatro tacos de turno Que encima es un anime chino Aquí hay otro evento ¿Vale? También lo lleva la misma gente Que de la costa El Hakostadium ¿No? Es el más conocido En temas de estudios de cosplay Porque puedes coger cualquier cosa Tienes Es el más accesible Diría yo Y el más barato Pues los fines de semana En Ikibukuro Tienen los eventos Que se llaman Los Ofukai Un Ofukai Es un evento de cosplay Que tienes que ir De la serie que toque En ese día Y a esa hora Ese evento Si quieres hacer amigos Pero en plan De que tú vas Y os hacen hacer juegos juntos En la entrada También te entra Pues que te ponen Como algunos snacks Hay bebidas Para que tú estés ahí comiendo Y ahí pues Está la neverita Para las bebidas Pues se ve que La puerta de la nevera No cerraba bien Y pues Un cosplayer de Mikey Concretamente Porque claramente Lo tenían que concretar En el twin Pues se ve que la cerró Con la pierna Con el pie en plan Pues no sé No sé cómo la había cerrado Porque yo no estaba allí ¿No? Pero el tweet era en plan De Porque es que el cosplayer De Mikey De Love Kai De este día Le dio una patada A la nevera Y a mí me dio Muchísimo miedo He temido por mi vida Porque un cosplayer Ha golpeado Una nevera De una patada Y a eso a lo mejor Le ha tocado un poco La pierna Para cerrarla ¿No? Es que claro Yo no estaba Tenía por su vida Tenía por su vida Y encima es que En los comentarios Pásame la roba Del cosplayer Para poder bloquearlo Ha dejado Fatal El personaje de Mikey Mikey nunca haría eso Digo yo Pues sí que lo haría Yo creo Yo no sé De Tokyo Revenger Pero se pegan De hostias ¿No? Serie en la que La gente se pega De tortas Nunca daría Nunca una nevera A ver Cuidado Golpear a una persona Sí Golpear a una nevera Complicado Abuso Trigger warning Golpeo Golpeo a la nevera Pero está avisado Antes de que empiece El vídeo Que ahora hay a la gente ¿Qué voy a hacer? Siento mucho Mira Me voy a poner Ayer los días Un momento Un momento Pido disculpas Por hablar De golpear Abuso de neveras Pido disculpas Ahora mismo Mira Lo siento mucho No va a haber más No más abuso de nevera ¿Verdad? No más abusos a las neveras En este canal No Se condena En este canal Se condena La golpeación a las neveras Y los personajes Y los personajes de Tokyo Revengers Son todos baby girls Inocentes Que no harían daño A nadie Claramente Es un anime De peleas De bandas Que se pegan Chicos Por eso te he dicho Incluso cuando estás En personaje Incluso que esta persona Lo haya hecho Para estar en personaje Simplemente ahora ha dicho Que no cierran la nevera Le doy con el pie Y ya Pero es que es eso Es que no te libras ¿Alguna vez te has sentido Incómoda Con algún cosplay? ¿Te han hecho sentirte mal? A ver Yo incómoda Como tal No he estado Porque lo he dicho También para empezar Es que somos extranjeras Entonces A por nosotras No vienen tanto Porque saben Que nosotras las liamos ¿Sabes qué pasa? Yo me acuerdo Cuando tú hablaste De ser lesbiana en Japón Me dijiste que te decían Que se te podían tocar las tetas Y cosas así Entonces claro He pensado ¿En cosplay no te dan preguntas? No, pero son las chicas Y porque En plan Son chicas Y me ven en plan En confianza Pero O sea Yo incómoda Como tal De fotógrafos Porque en este caso Estamos entrando Nomás en temas de fotógrafos A mí no me han venido En eventos Por DM en Twitter Ya es otro tema Te manda mensaje privado A mí me vino Por ejemplo Un señor Hace unos meses Diciéndome Uy como se le ha ido Ha hecho un gallo Aquí A su carajo Que ha hecho A ver A ver Te vino un señor ¿Y qué pasó? Pues me ofreció En plan De te pago 7000 yenes Por hacerte una sesión De fotos de cosplay Y yo le dije Vale Yo esperando En plan De que me dijera Pues uno de mis cosplays De los que yo ya tengo Me dice No, no, no Vamos a este estudio Que este estudio También ha alquilado los cosplays Y elijo yo los trajes Y yo dije A ver qué trajes son Era un bikini de rosa fucsia En miniatura con tanga Otro cosplay era el de la shimakaze De Kantae Collection Que es otra que va también en tanga Con la minifalda Pero sin peluca Un gusto personal muy específico Un gusto especial A ver Un gusto gravure Que pues a checa A los que se llegan a gravure Bien Pero a mí Es un tipo de cosplay Que yo no haría Con una persona Que no conozco Y luego está el tema De que pues yo Con la visa de estudiante Bueno y con la de trabajo Diría también Que es ilegal para mí Si se descubre En plan Si le pueden echar Que no creo que se descubra Porque sería Aunque lo hiciera Estaría Muy buena en cosplay Y no sabréis Que ha sido de ella Pero Yo es una cosa Que con un señor Que no conozco No me atrevo Por lo menos Yo una cosa que agradezco Es que no insisten mucho Eso es una cosa Que me gusta mucho de Japón De que Normalmente Cuando alguien te dice Algo incómodo Tú dices que no y para Por lo general sí Y es una cosa Que se agradece mucho Lo dicho Si a lo mejor Si fuera una persona Que yo conozco Por ejemplo Hace poco Me hice sesión de fotos Del cosplay de Lumine También de Genshin Impact De Conegita Y como estaba Tanto con el fotógrafo Como con una amiga Me dijo Escúchame ¿Tú te atreverías A hacer fotos un poco más Con poses Un poco más atrevidas? Y dije Con estos dos Que tengo confianza Yo tiro para adelante ¿Sabes? En plan por probar Y por hacer Yo no me quejo Pero es eso Con un señor Que yo no conozco En un estudio privado Que ni siquiera sé Si va a tener Eso es peligroso ¿No? Claro Entonces yo Hay que tener cabeza O sea Si os gusta hacer Ese tipo de fotos Esto de vídeo No es para que nadie Se sienta mal Pero que cada uno Pues sabe lo que le gusta Y lo que quiere Pero sobre todo Ten cuidado De con quién vas En dónde Porque pueden pasar Mil cosas Sobre todo Si es extranjera Es muy peligroso Si es una chica joven Ten muchísimo cuidado Con estas cosas No claro Por eso he dicho yo Que con gente en confianza Si me lo planteo Pero con un señor Que no conozco de nada Y además es en los Y de Twitter De Twitter Que a lo mejor Puede ser No sé Incluso puedes decirte Que es una chica Y que luego sea un hombre De 67 años ¿Sabes? Mucho cuidado con esto Con Twitter Y que no sabes La historia que tiene Detrás esa persona Porque también Pues también ha salido De fotógrafos y tal Recuerdo yo De uno que le pidió Fotos a una chavala Menor de edad En principio Iba a ser Fotos normales De Nilo también De Genshin Impact Pero a medida que La sesión pues continuó Pues le empezó a preguntar Cada vez pues es más atrevida Incluso le pidió Que se quitara La parte de arriba Se puede sentir coaccionada Claro sobre todo Aquí las japonesas Que no saben decir que no Por eso te digo Que en blanco Las extranjeras Se suelen cortar un poco más Sobre todo en temas de vendo Pero con chavalillas Sobre todo jóvenes De aquí de Japón O sea no todas Como siempre ¿no? Pero que al final La educación aquí Que tienen es diferente Y les cuesta más decir Que no Y todo el rollo Entonces hay que tener Mucho cuidado Cuando te vas con alguien Y si eres un chico Igual Si eres un chico muy joven Y eres menor de edad Mucho cuidado Porque aunque seas chico También te puede venir O sea el mayor Y te puede obligar A hacer cosas que tú no quieres Básicamente hay que tener Mucho cuidado Cuando estáis en un país Que no conocéis Encima no conociendo mucho Hay que tener cuidado siempre Mucho cuidado ¿Eh? Con esto O vale Tenemos que ir Sí Pues faltan 10 minutos Mira que guay que es Mira que linda Dice iros a vuestra casa Chicos ¿Qué querías contar? ¿Quién es? Un minuto Un minuto Dale Una cosa anécdota De un minuto Porque nos echa Si no ha dicho Que nos vayamos Un minuto chicos Vamos Pues mira para mí Una cosa de Japón Que no puedo hablar Tampoco muy rápido Una cosa que me da mucho Coraje de Japón Es que es un poco Lo que te comenté antes ¿No? Del como yo no puedo Otra persona tampoco puede No sé si la gente aquí Conoce el Identity 5 Identidad 5 Daigo Jinkaku Como queréis llamarlo Un jueguito ¿No? Que tiene un café de colaboración Y el café de colaboración Pues tuvo temática De mayordomo El Badler's Cafe Y por San Valentín En el Badler's Cafe Que iban a poner A cosplayers Modelos Disfrazados de los personajes Para servir las mesas ¿A ti esa idea ¿Qué te parece? Normal Normal ¿Pero te parece algo guay? En plan Te ponen a tu juzbando Un modelo No un cosplayer En plan Pillado No un modelo Te lo contratan Para que esté vestido Tu juzbando Y que te haga de tu mayordomo Bien No tengo problema ¿Sea mal? Lo tuvieron que cancelar ¿Por qué? No entiendo O sea Espera Espera Me está diciendo que No quiere una persona Modelo No puede Chicos ¿Por qué lo cancelan? No entiendo Lo tuvieron que cancelar Porque la gente Se quejó mucho ¿Por qué? Pues a ver Por una parte Estaban los cosplayers Que yo creo que lo que tendrían Es envidia de A mí esto Para esto no me pillan Entonces se quejaban De cómo me van a poner Cosplayers Para esto No sé qué No sé cuánto Y luego estaban Las chavalas Que son fans De los personajes Diciendo ¿Cómo me van a poner? A un cosplayer Que seguro que no le llega A la altura de los zapatos A mi juzbando No sé qué Pero es que se quejó Tanto la gente Que tuvieron que cancelar Este evento del café Guau Mucha Karen Muchísima ¿Michuko se llamaba? Mi chico Mi chico Mi chico por favor Por eso te digo Sabes Aquí el cosplay También como que No termina de estar Del todo bien visto Entre comillas Incluso dentro de la comunidad Otaku Y de la comunidad cosplayers Puedes encontrar Muchísima gente Que se te vaya a quejar Pues ya está chicos Puedes saber cosplay Pero con cuidado Que se quejan Y eso es todo Por hoy Os dejaré el twitter De dirge Y le podéis saber Preguntas Lo que queráis Lo que vosotros queráis La verdad Yo tengo los DMs abiertos Tanto por Instagram Como por twitter Os lo dejo ahí En la descripción Hasta luego Hasta luego Suscríbete Y no te quejes Chao 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 chao